Yo soy Manuela, soy emprendedora digital y vengo de la ciudad de Medellín, la capital de la innovación y en estos momentos un punto clave para el emprendimiento en Colombia. Venimos buscando a todos esos jóvenes que están en cada una de las regiones, escondiditos por allá en Colombia, para que se sumen a nuestra tripulación. Yo soy una persona orgullosamente millennial y creo que el mundo digital nos permite romper fronteras e ir un poquito más allá. La misión Mintic es una oportunidad gigante para millones de jóvenes colombianos, no solo de expandirse en un mundo digital, sino de también emprender en este mundo digital, de poder también ser sus propios jefes, de arriesgarse a ir un poco más allá y sobre todo conquistar sus propios sueños y apoyar los sueños de millones de personas que el mundo los está necesitando. Y en esta misión vengo a enamorarlos del mundo digital y sobre todo de capacitarnos porque el mundo ahora nos necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!